La marihuana ha generado debate en el país sobre si debe legalizarse o no. Un nuevo proyecto de ley que se discutirá en el mes de octubre y que es impulsado por el diputado Marvin Atencio, busca legalizar el uso del cannabis con fines medicinales. El proyecto tiene el apoyo de la agencia LEAP, una organización que está en contra de la prohibición. La marihuana medicinal se tiene que legalizar desde ese punto. No se puede pretender que se va a legalizar todo de uno solo porque no va a suceder. Hay que empezar paso por paso. Primero que nada, estamos educando. LEAP es una organización que se dedica a educar al pueblo y al público y a nuestros políticos acerca de la nueva política de reforma de leyes, de las drogas. Y tenemos que legalizarla como marihuana medicinal porque hay muchos pacientes que necesitan esa medicina. El problema de la drogadicción no es un problema criminal. Cogiendo a una persona y se está enfermechándola a la cárcel, usted no va a solucionar ese problema, usted tiene un criminal más. Según datos, algunos de los países donde la marihuana medicinal es permitida son Argentina, Países Bajo, Bangladesh, Canadá y Perú, entre otros. Además, en otros países, la legalización de la marihuana medicinal ha dado pie para que meses después se abra su consumo con fines recreativos. Ante esto, ¿qué posibilidades tiene Costa Rica de pasar por el mismo proceso? Tenemos que empezar por el lado medicinal porque todo tiene que ser poco a poco. Y es lo que es más urgente. Necesitamos esa medicina para los pacientes. Necesitamos eso. Colorado también legalizó primero medicinal. A los seis meses legalizó recreativo. Lo mismo hizo Uruguay. Uruguay fue medicinal primero y después recreativo. Pero pretender que vamos a pasar esta ley con las dos cosas, imposible. Ahí muere el proyecto. Pero, ¿quién lo necesita más? Son estos pacientes que necesitan la medicina y la necesitan ya, no la necesitan entre un año, dos años, tres años. Vea que el proyecto de ley ya tiene que tres años de estar en asamblea. Entonces, tenemos que ir pasito por pasito. Así es como se hacen las cosas. Según los estudios, la gran mayoría de enfermedades poseen una solución farmacéutica. Aunque según los defensores de este proyecto de ley, el cannabis posee propiedades que ayudan a aliviar dolores por medio de pequeñas dosis. Situación que no hacen los medicamentos comunes. La hermana de mi nuera sufrió un accidente automobilístico. Le quedó un dolor espantoso en la espalda. Ningún medicamento que hay por medio de ahorita hecho le puede calmar los dolores. Solamente por medio del cannabis medicinal. Y es una pastilla que le dan y se la toma y con eso esa muchacha vive una vida regular. Es una pastilla. Ahora, las otras personas que necesitan el cannabis medicinal, se saca de la flor, de la marihuana y el tipo número 21, que es el que tiene más THC, que es lo que se necesita de la medicina para crear el aceite. Son dos gotas que se ponen debajo de la lengua, una vez al día. Esa es la medicina. No es fumar puritos y nosotros no estamos a favor del fumado, no estamos a favor de las hojas, porque el fumado, sea cigarrillo, sea lo que sea, va a los pulmones y tiene el mismo efecto. De legalizarse el uso medicinal de la marihuana, esta lo haría bajo receta médica y podría ser administrada por la Caja Costarricense de Seguro Social. La marihuana no es una puerta para otras drogas. Es la salida de otras puertas. Está comprobado hoy en día que muchos procedimientos hechos a base del cannabis medicinal está ayudando a muchos adictos a salir de la heroína, del crack y de otras sustancias. No somos la puerta para otras drogas. No es tampoco que se va a legalizar y se va a vender en cada pulpería, en cada esquina, no. Esto va a ser manejado por el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, porque esta droga se le va a dar al paciente gratis. Al dársele gratis se quitan los robos, los asaltos, se quitan las pandillas. Damos más seguridad a la población. El proyecto de ley aún está en agenda y no se discute en la Asamblea Legislativa. Quienes han mostrado oposición son los diputados que conforman el Bloque Cristiano.